Yo hice una adaptación dividida así en cuatro partes en la que contamos todo el argumento de la novela con sus partes dialogadas, sus personajes y demás y lo que van a leer es la primera parte, son unos 15 minutos y es el inicio de la novela, luego la novela pues continúa, tiene más desarrollo, sabéis, pero lo que vamos a leer es el principio de esa adaptación, así que voy a dar la bienvenida ya a las lectoras que vayan entrando. En los viejos tiempos ya había en los países ciudades grandes y suntuosas, había allí grandes que allí se escuchaban acontecimientos conmovedores o cómodos. La vida representada era, de modo misterioso, más real que la verdadera vida cotidiana. A la gente le gustaba escuchar esa otra realidad. Han pasado milenios desde entonces. Las grandes ciudades de aquel tiempo han decaído. Pero en algunas todavía se conserva algún anfiteatro en ruinas. En una de estas ciudades ocurrió la historia de Mom. Mom era una niña pequeña y bastante flaca. Tenía el cabello muy ensortijado y negro. Y tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros. Momo no poseía nada más que lo que se encontraba por ahí o lo que le agradaba. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos. Encima, llevaba un chaquetón de hombre viejo, demasiado grande. Momo se había instalado debajo del escenario de la ruina del anfiteatro. Una tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores. Eran gente amable. Eran pobres que apacentaban las cámaras. Conocían la vida. Bien. Parece que me gusta esto. Sí. ¿Y quieres quedarte aquí? Sí, sí puedo. Pero no te espero nadie. No. Quiero decir, no tienes que volver a casa. Esta es mi casa. ¿De dónde eres, pequeña? ¿Quiénes son tus padres? No tengas miedo. No queremos echarte. Queremos ayudarte. Dices que te llamas Momo, ¿no es así? Sí. Es un nombre bonito, pero no lo he oído nunca. ¿Quién te ha llamado así? Yo. ¿Tú misma te has llamado así? Sí. ¿Y cuándo naciste? Por lo que puedo recordar, siempre he existido. Es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela ni familia a donde puedas ir. Esta es mi casa. Bien, bien. Pero todavía eres una niña. ¿Cuántos años tienes? Cien. De bueno, en serio. ¿Cuántos años tienes? Ciento dos. No. Escucha. ¿Te parece bien que le digamos a la policía que estás aquí? Entonces, te llevarían a un hospicio, donde tendrías comida y una cama. Y donde podrías aprender a contar y a leer y a escribir y muchas cosas más. ¿Qué te parece, eh? No, no quiero ir allí. Ya estuve allí una vez. También había otros niños. Había rejas en las ventanas. Había azotes cada día y muy injustos. Entonces, de noche, escalé la pared y me fui. No quiero volver allí. Lo entendemos. Está bien, pero todavía eres muy pequeña. Alguien ha de cuidar de ti. ¿Yo? ¿Ya sabes hacerlo? No necesito mucho. ¿Sabes, Momo? Creemos que quizá podrías quedarte con alguno de nosotros. Es verdad que todos tenemos poco sitio y la mayor parte ya tenemos un montón de niños que alimentar. Pero por eso creemos que uno más no importa. ¿Qué te parece? Gracias. Muchas gracias. Pero ¿por qué no me dejáis vivir aquí? Decidieron que entre todos cuidarían de ella. Le construyeron un pequeño hogar. Le hicieron una pequeña fiesta muy divertida. Así comenzó la amistad entre Momo y la gente de los alrededores. Se podría pensar que Momo había tenido mucha suerte de haberse encontrado con gente tan amable. Pero la gente también se dio pronto cuenta de que habían tenido mucha suerte. Necesitaban a Momo. Se preguntaban cómo habían podido pasar sin ella antes. Y es que lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpreja o indecisa sabía muy bien de repente lo que quería. O que los tímidos se sentirían de repente muy libres y valerosos. O que los desgraciados y agobiados se volvieran confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y era insignificante... Iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo. Y le resultaba claro de modo misterioso. Mientras le hablaba, que tal como era, había uno entre todos con una singularidad... ...que por eso era tan importante y tan singular la manera de hablarle al mundo. Así sabía escuchar Momo. Así sabía escuchar Momo. Así sabía escuchar Momo. Así sabía escuchar Momo. Una vez fueron a verla dos hombres que se habían peleado y ya no se querían hablar, pese a hacerle fin. Uno era el bañil. Se llamaba Nicola. Y era un tipo fuerte con un mostacho negro e iniesta. El otro se llamaba Nino. Era delgado y parecía siempre un poco cansado. Era arrendatario de un establecimiento donde algunos viejos bebían un vaso de vino en toda la noche. Ya hablaban de sus recuerdos. Momo se sentó a la misma distancia de uno y de otro y esperó. Yo me voy. He demostrado que tenía buena voluntad, pero ya ves Momo, lo obstinado que es Nino. Sí, lárgate. No hacía ninguna falta que vinieras. Yo no me reconcilio con un criminal. ¿Quién es un criminal? Repítelo. Lo repetiré cuantas veces quiera. ¿Tú te crees que porque eres grande y fuerte nadie se atreva a decirte las verdades a la cara? Yo me atrevo. Y te las cantaré a ti. Y a cualquiera que quiera escucharlas. Adelante. Ven y mátame. Como ya dijiste una vez que harías. Ojalá lo hubiese hecho. Ya ves Momo, como miente y calumnia a Nicola. Solo le agarré una vez el cuello y lo tiré al charco que hay detrás de la covacha. Allí no se ahoga ni una rata. Por desgracia, vives todavía como se puede ver. Al parecer, Nino le había dado una bofetada delante de sus parroquianos. Y a eso había antecedido el intento de Nicola de hacer añicos toda la vajilla de Nino. No es verdad. Solo le tiré a la pared una sola jarra que además ya tenía alguna grieta. Pero la jarra era mía, ¿sabes? Y además no tienes derecho a eso. ¿Sabes lo que me dijo? Dijo que yo no era capaz de construir una pared derecha porque estaba borracho día y noche. Que era igual que mi tatarabuelo, que había trabajado en la torre inclinada de Pisa. Pero Nicola, si eso era una broma. Vaya broma. No tiene gracia. Resultó que Nino le había devuelto a Nicola una broma anterior. En su puerta habían escrito, venteros y gatos, todos ladrones. Volvieron a encolerizarse. Además, es que ya no te acuerdas de aquel asunto del San Antonio. Me estafaste con todas las de la ley. Que yo te estafé a ti. Al revés. Tú querías engallarme a mí, solo que no lo conseguiste. El asunto era el siguiente. En el pequeño establecimiento de Nino, colgaba en la pared una imagen de San Antonio. Era una foto en color que Nino había recortado una vez de una revista. Un día, Nicola le quiso comprar esa imagen, según decía, porque le gustaba mucho. Regateando hábilmente, Nino había conseguido que Nicola le diera a cambio su vieja radio. Nino se creyó muy listo porque Nicola hacía muy mal negocio. A pesar de todo, se pusieron de acuerdo. Pero después resultó que entre la imagen y el marco de cartón había un billete de banco, del que Nino no sabía nada. De repente, él, el que hacía un mal negocio, y eso le molestó. Exigió que Nicola le devolviera el dinero, porque eso no formaba parte del trato. Y Nicola se negó, y entonces Nino no le quiso servir nada más. Así había comenzado. Dime ahora con toda honra de Nicola, ¿ya sabías lo del dinero antes del cambio, o no? Claro que sí, si no lo hubiera hecho el cambio. Entonces estarás de acuerdo que me has estafado. ¿Por qué? ¿De verdad que tú no sabías nada de ese dinero? No. Palabra de honor. ¿Lo ves? Eras tú quien me quería estafar a mí. Porque, ¿cómo podías pedirme una radio a cambio de un trozo de papel de periódico? ¿Y cómo te enteraste tú de lo del dinero? Dos noches antes, había visto cómo un cliente lo metía allí, como ofrenda a San Antonio. ¿Y era mucho? Ni más ni menos que lo que valía mi radio. Entonces, toda nuestra pelea solamente es por el San Antonio, que recorté de una revista. En realidad sí. Si quieres te lo devuelvo, Nino. ¡Qué va! Lo que se da no se quita. Una pretón de manos vale entre caballeros. Y entonces, ambos se echaron a reír. Se abrazaron y se palmearon la espalda. Y le dijeron a Momo. Gracias. Cuando al cabo de un rato se fueron, Momo siguió diciéndoles adiós con la mano. Durante mucho tiempo estaba muy contenta. Algunas noches, Momo se quedaba sola en el gran círculo de piedra del viejo teatro, sobre el que salzaba una cúpula estrellada del cielo. Y escuchaba el enorme silencio. Entonces, le parecía que estaba en el centro de una gran oreja, que escuchaba el universo de estrellas, y también que oía una música callada, que le llegaba muy adentro, al alma. En esas noches, en esas noches, solía soñar cosas especialmente hermosas. Y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada de especial, que pruebe a ver si sabe hacerlo también. Momo también tenía dos grandes amigos que iban a verla cada día, que compartían con ella todo lo que tenían. Uno era joven y el otro viejo. Momo no habría sabido decir a quién de los dos quería más. El viejo se llamaba Beppo Barrendero y era barrendero de profesión. Por eso todos le llamaban así. Algunos opinaban que a Beppo Barrendero le faltaba algún tornillo. Lo decían porque ante las preguntas se limitaba a sonreír amablemente. Y no contestaba. Pensaba. Y cuando creía que una respuesta era innecesaria, se callaba. Pero cuando la creía necesaria, pensaba sobre ella. A veces tardaba dos horas en contestar, pero otras tardaba todo un día. Mientras tanto, el otro, claro está, había olvidado que había preguntado, por lo que la respuesta de Beppo me sorprendía. Solo Momo sabía esperar tanto y entendía lo que decía. Sabía que Beppo se tomaría tanto tiempo para nunca decir nada que no fuera verdad. El otro amigo de Momo era Gigi Ciccerone. Un guapo muchacho de ojos soñadores, pero una lengua increíble. Siempre estaba repleto de bromas y chistes. Una de las muchas profesiones que ejercía, según la ocasión, era la de Ciccerone. Se pensaría que era totalmente imposible que dos personas de ideas tan diferentes acerca del mundo y la vida, como Gigi Ciccerone y Beppo Barrendero, se hicieran amigos. Sin embargo, así era. Da la casualidad que el único que nunca censuraba Gigi su ligereza era el viejo Beppo. Y por la misma casualidad, era precisamente en lo cual Gigi, el único que nunca se reía del sorprendente y viejo Beppo. Gigi Ciccerone, probablemente fuera, a causa del mundo y el mundo, los escuchaba a ambos. Ninguno de los tres intuía que pronto caería una sombra sobre su amistad. Y no solo sobre su amistad, sino sobre toda la región. Una sombra que crecía y crecía, y que ahora mismo, oscura y fría, se extendía ya sobre la gran ciudad. Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella. Todo el mundo la conoce. Pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene. Sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Hay calendarios y relojes para venirla. Pero eso significa poco. Porque todos sabemos que a veces... Una hora puede parecernos una eternidad. Y otra, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora. Porque el tiempo es vida. Y la vida reside en el corazón. Y nadie lo sabe tan bien, tan bien, precisamente como lo son de la risa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!